a nuestro compañero Federico Camacho en el Hospital de Clínicas. Para ver también allá, ¿qué pasa en terapia intensiva? Federico. Hay preocupación, miren, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos de todo el país. Estamos en terapia intensiva. La A aún está atendiendo, sin embargo, este lugar te lo voy a mostrar. El día de ayer por la tarde ya ha sido cerrado. Pero existe preocupación por parte de la población. Son nueve camas o diez las que lastimosamente han quedado inhabilitadas. Por una parte conocemos que los contratos, bueno, acá está, te lo muestro. Ya ha cerrado terapia intensiva B del Hospital de Clínicas. Por una parte te decía que nos dicen que los contratos no se habrían renovado. Situación que deriva en este panorama. Y la otra es, estamos esperando justamente al director. Tenemos entendido que en algunos minutos más vamos a poder conocer de boca propia del director del Hospital de Clínicas, que es lo que ha derivado para que terapia intensiva con nueve, diez camas esté de esta manera. Mira, estamos aguardando también la respuesta por parte de la dirección de este hospital. Y por supuesto, la preocupación de la gente que acude a este lugar desesperada en muchos de los casos. Y bueno, tiene que buscar otros lugares para poder internar a sus familiares, ¿no? Así, a primera, te diría que no hay lógica para que se cierre una unidad de terapia intensiva. Pero, por favor, busquemos la información que es lo que dicen las autoridades de este nosocomio para que después podamos tener un nuevo contacto, Federico. Te buscamos.